Pretuna Senzala bateu sua caixa de o viva. Viva, viva, viva nossa senhora. Hola, hola, sean bienvenidos a otro audio más de Umanda para Todos. Como venimos tocando una serie de temas que de repente son muy importantes para varias personas, especialmente las que nos escriben, preguntándonos sobre estos puntos en particular. Hoy quisiera dejar un tema abierto, pero más que abierto es un tema que hace que muchas personas se confundan, en el sentido de que van a la fanpage de Umanda Sagrada o van a la página web de umandasagrada.com y se encuentran con otra versión de la Umbanda, se encuentran con otra forma de ver a la Umbanda y sale la pregunta de ¿qué es la Umbanda y qué no es la Umbanda? ¿qué se hace o qué se practica en la Umbanda y qué no se practica en la Umbanda? Y cuando entra esa pregunta, uno duda de lo que lee, de lo que practica, del templo, del que le enseñó, de dónde se inició, de cómo se inició, de cómo continuar. Uno duda de muchas cosas y por causa de esas dudas es que muchos terminan desencantados en la religión. ¿Por qué? Porque terminan con preguntas sin respuestas o con respuestas que no tienen coherencia y se decepcionan del pai, de la mai, de sacerdote, sacerdotisa, balao, como quieran llamarlo. Se decepcionan del líder espiritual, se decepcionan de los hermanos, se decepcionan de la Umbanda. ¿Por qué? Porque surge la famosa respuesta de que mi guía sabe todo, yo no sé nada, o no es momento todavía que aprendas eso. Y así van tirando la pelota y nunca salta de repente una persona que asuma y que diga, ¿sabes qué? Esto es y esto no es. Y lo practico así en mi templo y que muestre esa seguridad. Pero hoy en día existen personas que hacen eso en diversos países, tratando de dejar en alto el nombre de la religión y respetando por sobre todas las cosas aquellos puntos básicos que determinan de qué es lo que la Umbanda practica y qué no practica. Cuando hablamos de que no es la Umbanda, nos referimos, por ejemplo, al primer punto y principal punto del sacrificio animal. Muchos salen y dicen de que la fanpage de Umbanda Sagrada, o esta nueva corriente denominada Umbanda Sagrada, es igual que la Umbanda Blanca, y les digo que no es así, porque la Umbanda Blanca en su inicio hablaba de la no incorporación de Shu, no tenía que estar involucrado de Shu ni Pomagira, era más o menos una mesa blanca, o sea, un espiritismo humanista, en donde estaba Caboclo, Preto Velo. Algunos ya tenían unas variantes de guías, donde también ya venían doctores. Algunos templos comenzaron a través de la Umbanda Blanca a usar tipo guardapolvo, aquellas de escuela como colegio. En síntesis, hay una gran variedad de formas de practicar la Umbanda, pero sí existe una base de fundamento que no es inventada ahora en 1996 por Rubén Saraceni, que fue el maestro que trajo toda la renovación de la tecnología de Umbanda. Estamos hablando ya de una práctica que Celio Fernandino de Moraes lo hacía desde 1908. Él jamás mató a un animal. No hay registros históricos que hablen del uso de la sangre animal o el sacrificio animal como una alternativa obligatoria de energía, en donde Shu, Pomagira y otros guías se relacionan con la sangre. Entonces, la Umbanda no es una religión que opte por el sacrificio animal, pero, ojo, nosotros no estamos hablando con la crítica negativa hacia las religiones que sí lo hacen. Entiéndase que el sacrificio animal no es algo nuevo del candomblé. Ya se practicaba, en el judaísmo se practicaba, el Antiguo Testamento mostraba los sacrificios animales. El sacrificio animal se da todos los días, en los mataderos, la gente que come la vaca, el pollo, saben de que hay un sacrificio animal mucho más cruel a veces que un sacrificio animal que se hace en un ritual religioso. Entonces, cuando a la gente de repente le entra un morbo porque alguien mata a una gallina, un gallo o un ovillo o lo que sea, le entra el morbo de que, wow, o sea que la religión del candomblé hizo eso, o la Umbanda, dicen muchas veces, y se les tacha como lo peor. Pero ellos se olviden de que están comiendo un choripán, le están comiendo una milanesa, le están comiendo una rabadilla, una costilla de vaca, le están comiendo una costilla de cerdo. Y felices con la barriga llena, pero también con la boca llena para criticar a las religiones que utilizan este tipo de acciones o de procedimientos del manejo de sacrificio animal. Entonces, es mucho mejor y más sano no criticar a la religión que sí hace eso y que está dentro de su fundamento. Porque no tenemos la potestad, ni la autoridad, ni la capacidad moral para estar agarrando y criticando a personas que usan de manera religiosa cuando nosotros estamos comiendo o usando el propio cuero de la vaca para vestir nuestro cuerpo. O sea que es algo muy drástico y muy poco empático de agarrar y decir que los que hacen sacrificio animal en religión son de lo peor. Pero realmente los que son de lo peor son aquellos que critican a esas personas que hacen eso, pero que están comiendo una carne de un animal muerto que tuvo que agonizar en una matadería, en un matadero, en una carnicería, para poder llenar la barriga de esa persona. Así que es mucha incoherencia por parte de las personas que realmente juzgan de manera tan negativa este tipo de prácticas. Bueno, eso es un paréntesis nada más para poder retomar nuestro tema de lo que no es la Umbanda. Entonces la Umbanda no recurre al sacrificio animal. La Umbanda también no está a disposición de unir parejas o personas que no se aman. Es muy común ver la obsesión espiritual de aquellas personas que están muy involucradas con el tema de fundir la familia para unirse a ese hombre, para unirse a su amante, para que él quiera unirse a esa mujer que tiene una familia muy linda. Entonces la Umbanda no es un camino religioso ni un camino espiritual para poder separar familias o unir personas que no se quieren o personas obsesionadas. La Umbanda no hace eso. No practica eso. No predica eso y no está a favor de eso. Porque la Umbanda tiene una base de amor, tiene una base de caridad, tiene una base de fe. Y creemos nosotros que es mucho mejor trabajar el amor conquistando, haciendo algo al respecto antes de que estar forzándole a alguien a que le quieran. Por una vela, por un animal y por un montón de materiales que se usan para hacer amarre de parejas. O sea que es algo muy... es un acto muy cobarde. Y usar la Umbanda, por lo menos para hacer este tipo de acciones, creo que no es lo correcto. También la Umbanda no promete salidas económicas, financieras espléndidas ni positivas. Hay que tener en cuenta, si uno quiere tener dinero, tiene que trabajar. Si uno quiere tener dinero, tiene que moverse, tiene que conquistar a sus clientes, tiene que ir detrás de nuevos clientes, tiene que hacer algo al respecto. Pero no dejar todo el peso de tener riqueza, abundancia material en la espalda de la Umbanda. Como si fuera que la Umbanda es un pronto socorro de nuestros bolsillos. La Umbanda no puede estar cumpliendo el capricho de personas que no quieren trabajar. Ahora, más adelante voy a entrar en lo que la Umbanda es o en lo que la Umbanda puede ofrecer. Pero cuando una persona dice, yo quiero entrar a la Umbanda porque quiero tener más dinero, quiero tener empleo. No, no es así. Si quiere tener más dinero, trabajar. Si quiere tener empleo, buscar. Hay gente desempleada en la Umbanda que busca. Y que lo que hace en la Umbanda es captar, asegurar fe, fortaleza espiritual, paciencia, perseverancia. Y consiguen trabajo. Pero no es que la Umbanda le dio trabajo, la Umbanda le dio fe. La Umbanda le dio paciencia, la Umbanda le dio esperanza, perseverancia. Esa es la riqueza espiritual que la Umbanda puede ofrecer. Ahora, otra cosa que también salta, dicen de que la Umbanda es una religión donde se incorporan espíritus negativos o travestidos. O sea, espíritus que se hacen pasar, supuestamente por guías de luz. Debemos entender que la Umbanda no es un circo, no es un chiquero espiritual. La Umbanda es un sistema de creencia muy serio, muy complejo cuando se la estudia y muy sencilla de practicar. El problema es que cuando algunas personas dejan que su ego, su egoísmo, su egocentrismo, entre a comandar los trabajos, terminan lastimosamente dando lugar a espíritus negativos que se hacen pasar supuestamente por guías espirituales. Pero no son guías espirituales, son kiumbas, son obsesores espirituales que dicen llamarse Tlancarrúa, que dicen llamarse Pumbagina, María Padilla, que dicen llamarse Kabocos siete flechas. Y así sucesivamente con la finalidad de poder captar un poquito más la atención y por ende la energía de las personas que están allí. La Umbanda no es un sistema evolutivo exprés. Entonces mucha gente está acostumbrada a pagar mucho dinero con la finalidad de poder tener un poco de salida hacia la luz. Hay gente que paga dos mil dólares para iniciarse y se sienten súper bien, porque en siete días ya tienen todo hecho su camino espiritual. Pero la Umbanda no es una religión para promover la mediocridad espiritual. Lastimosamente, muchos toman a la Umbanda como una fuente de ingresos, cobrando por tipo de guía. Si es Jesús te cobró 20 dólares, si es Kaboclo te cobró 10 dólares, dependiendo de la fuerza del guía te cobra X cantidad de dinero. Y cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de iniciaciones, ni qué decir, o bautismos. Estamos hablando así de unos aranceles espirituales muy profesionales, que son una alta suma de dinero. Y las personas que buscan una facilidad o un acceso rápido a la incorporación y a tener su templo, lastimosamente están pagando mucho dinero, porque creen de que eso va a ayudarles a hacer mejores Pai Mai, Bavalao, como quieran llamarlo. Entonces, es bueno diferenciar lo que la Umbanda no es. Porque la Umbanda es una religión que se basa en la caridad, se basa en el amor, en la fe, en el conocimiento. La Umbanda necesita ser estudiada. La Umbanda puede ser practicada de una manera muy sencilla, que es abriendo el corazón y dejando que los guías espirituales hagan su trabajo, su servicio de luz. Pero, para poder llegar a eso, uno tiene que estudiar un poco más la religión. Hay muchas personas que dicen que no hace falta estudiar la religión, pero yo les puedo asegurar que sí hace falta estudiar la religión, porque por causa de no estudiar, pasa lo que pasa hoy. Muchos canales de televisión, muchos videos en YouTube, muchas fanpages en Facebook o en Twitter, o de repente estamos viendo en Instagram también, muchas cosas que no tienen nada que ver con la religión se mezclan entre lo que es la Umbanda y lastimosamente es la que más pierde la religión. Porque no hay un grupo de personas que explique, o no hay templos que defiendan a la Umbanda con fundamentos, no diciendo que el guía va a responder todo y la persona tiene que incorporar frente a cámara para que pueda lavarse ella las manos, mientras que el guía trata de hacer malabares con las palabras para poder explicar lo que es la religión. Entonces, Umbanda es una religión que promueve la unión de las familias, que promueve la madurez conciencial, la madurez emocional, que pretende que una persona pueda evolucionar de manera gradual y con el debido tiempo de la espiritualidad y no del Evo. La Umbanda pretende siempre abrir el camino a las personas que realmente buscan la luz y la abundancia espiritual, pero no solamente la abundancia material. Vivimos en la tierra y sabemos que tenemos que depender mucho de la materia, pero eso no significa que tengamos que excusarnos con una religión para poder ayudarnos económicamente, cuando bien sabemos que la mejor salida puede ser tener madurez conciencial y saber que el pan que está sobre la mesa es un pan que vale, que el agua que está sobre la mesa es agua que va a saciar nuestra sed y nos va a ayudar a un día más. Pero cuando llevamos nuestra mentalidad materialista a la religión, decimos que mil panes es mejor. Está bien, nadie dice que está mal, pero no usemos al menos a la Umbanda como una fuente de ingreso, porque la Umbanda no pretende ser una religión para lucrar, pretende ser una religión para ayudar y para servir a los demás. Así que dejamos aquí el audio, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañar este trabajo. Les invito a que accedan y se suscriban al canal de YouTube. Es fácil, tienen que tener su cuenta Gmail o una cuenta asociada a YouTube y van a ver el botón rojo que está allí, que dice suscribirse y para poder recibir las novedades de los audios que vamos a estar sumando, voy a tratar de subir por lo menos una o dos veces a la semana en lo posible porque quiero compartir con ustedes este conocimiento. Algunos de repente preguntan quién soy, cómo me llamo, pero realmente por ahora creo que es suficiente hablar de la Umbanda y no hablar de otra cosa. Así que aprovechemos estos audios, lo hacemos de corazón, porque creemos que la Umbanda merece tener un lugar muy importante en el corazón y en la mente de las personas que escuchan, de los seguidores, de los practicantes. Nos encontramos pronto y les dejo un fuerte ashe. Salve. Salve nuestra Mãe Gunitá. Salve a Senhora do Fogo Divino. Axé. Axé. Quando o sol clareia a terra, vem pra nos iluminar, e com seu fogo divino, vem pra nos purificar. Quando o sol clareia a terra, vem pra nos iluminar, Y con su fuego divino, ven para nos purificar. Y clareó el cielo, clareó el ar, clareó la tierra, clareó el mar. Aue, chama divina, é minha mãe e bonita. 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 Quando o sol clareia a terra, ven para nos iluminar. E com seu fogo divino, ven para nos purificar. Quando o sol clareia a terra, ven para nos iluminar. E com seu fogo divino, ven para nos purificar. E clareou o céu, clareou o ar, clareou a terra, clareou o mar. Aue, chama divina, é minha mãe e bonita. 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 Axé!